Esa fue la cantidad de vacunas contra COVID-19 que se colocaron durante viernes, sábado y domingo aquí en Pérez Celedón. Estos tres días, viernes, sábado y domingo, se han colocado 10,975 dosis. Esa es esa cantidad de personas con su primera dosis ya, ¿verdad? Esperar la segunda. Y en total, desde que inició la campaña, tenemos 64,410 personas ya vacunadas. Y de estas, una bastante parte está con su esquema completo. Las autoridades están satisfechas con la reacción de los generaleños. Ha sido una excelente respuesta de la población. Cuando se les convocó, cuando se les ha convocado, han llegado al principio en horas de la mañana, siempre es un poquito difícil. Pero en el resto del día hemos tenido muy buena respuesta. De manera que hemos gastado la cuota de vacuna que tenemos asignada para el día. El puesto ubicado en Cajón es uno de los que más afluencia registra durante estos días de campaña de vacunación. En realidad no, no es solo ahí, sino en los diferentes puestos. Sí, el polideportivo es uno de los puestos más grandes porque tiene capacidad de recibir más personas. El salón comunal de Cajón ha tenido muy buena respuesta. La vacuna también es un lugar que es como más amplio y nos permite recibir más personas. Nos permite tener más equipos vacunadores en un distanciamiento, en una logística adecuada. Sin embargo, el fin de semana que se dieron puntos en San Pablo, en Rivas, ahí tuvimos una excelente respuesta. De manera que más bien no alcanzó la vacuna para todas las personas que llegaron al final del día. Las vacunas que fueron donadas por Estados Unidos están en una etapa final aquí en Pérez Celedón. Sí, de la donación que se le hizo al país de 500 mil dosis, nos asignaron una cuota. Y ya esa, si Dios quiere, ya entre hoy y mañana la completamos. Aún así vamos a seguir vacunando el resto de la semana en beneficio de toda la población. En Pérez Celedón, desde que comenzó la vacunación, ya están inmunizadas 64 mil 410 personas.